La aldea de Escarabrae fue habitada antes de que se construyeran las pirámides de Egipto y floreció durante muchos siglos, con una antigüedad de 5.000 años. El fuego en el campo, angostas, cangrejos, muscos, conchas, y ese montículo es la casa. La aldea de Escarabra fue habitada antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. La aldea de Escarabra fue habitada antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. La aldea de Escarabra fue habitada antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. La aldea de Escarabra fue habitada antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. La aldea de Escarabra fue habitada antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. La aldea de Escarabra fue habitada antes de que se construyeran las pirámides de Egipto.